¿Qué tal chingones? Aquí desde México, desde, creo que es Chapultepec, hace muchos, muchos años tenía ganas de venir, por fin se me hizo, siendo, es septiembre, acabé de llegar como a las 5 de la mañana al aeropuerto, ahorita sonó una alarma como que iba a haber un templor, no sé, no sé qué onda, pero miré a la gente que estaba como todo tranquilo, normal, como si nada, igual no sé, hubo una falla en el sistema, no sé qué onda. Y aquí hay muchas figuras, los árboles están grandes, está chingón, no sé qué tan grande sea, pero está de chingón, unas figuras como diabólicas, no sé, a ver si se alcanzan a ver, o si se alcanzan a ver, hay algo, y creo que de aquel lado está el zoológico y el castillo de Chapultepec, eso fue lo que me dijeron, de este lado no sé qué haya, no sé cuánto voy a durar aquí, pero posiblemente me vaya mañana, y bueno, para Michoacán también, voy a ir para Michoacán, no sé, a Teotihuacán, la verdad sí vaya, no tengo idea, por muchos cambios, generalmente ir, pero igual no sé si de aquí vaya a Urbapan, a Pariputín, al Parque Nacional, o de aquí del DF me vaya directo a Michoacán, simplemente a pasar lo que son las fiestas, o sea, salió algo malo, pero en fin, a ver qué pasa, me parece que la están limpiando aquí la calle, no sé qué onda, y saben que hace unas, no sé cuánto tiempo tembló, pero no sé si aquí, pero aquí se ve bien, pero me parece que fue en Oaxaca, donde sí está muy, muy mal, aquí yo lo veo todo bien, no sé qué afectaría, voy para el zoológico, que según aquí no cobran, porque después de Michoacán me lanzo para Jalisco, a Guadalajara, también igual, tal vez dos o tres días en Guadalajara, en Michoacán sí me quedé tal vez como unas dos semanas, eso es el cálculo, pero no sé, todo puede pasar, me dijeron que por acá estaba un lago, un río, y que tenía que cruzar para ir al zoológico, entonces, estoy checándolo, llevo caminando como unos 500 metros, está algo retirado, esto parece como una universidad, aquí, de este lado, a ver si la, para que la vean, y les voy a mostrar este lado, donde están los carros y todo el show, creo que para allá es donde está el zoológico, Chofetepec, sí, por ahí se ven las, las, las lanchitas chiquitas, de aquel lado, aquí se alcanza a ver, a ver ahí, de aquel lado están, ha de ser ese como un río, entonces, cruzar para, para aquel lado, y esos, los del turibús, que no sé si también lo haga, hoy es martes, salí el lunes de Los Ángeles, en la noche, estoy aquí muy temprano, pero como les digo, no sé, igual me voy mañana, miércoles, no voy a el jueves, no sé a dónde más vaya, porque hay como puestos, no sé que, o sea como, venden a la calle, creo que como, ¿Tianguis? no, 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 palabra pero no se me fue, a los puestecitos, así como por ejemplo ayer así en México les dicen tianguis, también así en Michoacán pero acceso, cafetería, no sé si por ahí tiene que entrar o sea más allá, ahorita voy a preguntar qué onda para entrar al zoológico es por ahí pero por aquí no puedes cruzar verdad, si se puede ok que es por aquí, vamos a ver si me dejan grabar, dijeron que no dejaban grabar entonces si no me dejan no hay problema, nos vamos tráfico eh, bueno no tanto, regular la avenida me encantó estar, los árboles se ve muy chingón, me recuerda a Guadalajara en el camión y bueno, ahí también se ve más puestos, también muchos restaurantes, no sé qué rollo se ve chingón, un tipo camecoro, pero las personas que conocen camecoro, más o menos así que, camecoro que sea en Michoacán, más o menos un estilo así y ahí vamos con una, creo que vamos seis minutos ya de grabación, rápido, que cuesta tiempo el zamáforo está, bueno, no creo que se ponga en rojo para cruzar para cruzar ya, ahora si crucemos es una avenida larga también, para allá me bajé, me vine en metro ahorita que me bajé para acá, no me vine directo en taxi solo del aeropuerto al hostal si agarre un taxi pero allá afuera, porque en el aeropuerto cobran demasiado bueno dice, acceso gruta es martes o domingo, horario de viernes 5 a las 7 claro de verano que acceso ciclistas ahora vamos a ver si podemos grabar aquí eso al lado, como quería el fanfic ese lado está una biblioteca déjenme ver a ver qué onda ¿se puede grabar aquí? ¿dónde? ¿o no sabes? no sabe pues no dijo nada claro ok ok, no dijeron nada pues esperemos, bueno, no hay problema ya dice que no puedes entrar con perros y aquí está una palca de jardines 38 opciones y parece que sí está grande en su competencia algo menor bueno tiene sus varias cosas y quiero que vean de este lado está es muy chingón, sobre todo porque me encanta mucho la naturaleza me recuerda al parque Colomos de Guadalajara algo más o menos parecido tiene el estilo ¿no? los parques de Estados Unidos son muy diferentes a estos pero a estos también me encantan saben que a mí me encanta México y ahí está donde están las nachitas que ahorita también les voy a estar grabando de hecho no sé si alcanza a grabar tanto porque como vine a algo de trabajo no sé entonces si de aquí me hablen y me tenga que ir esperemos todo salga bien ahorita van a chequear por allá a que rayo estos puestos, cachuchas parece que andan comida pero como que ahorita no están ahí le voy a decir a a Lupe me gustaba mucho allá que ven fija esta zona wifi tiene estos botes como para reciclar la a la basura está chingón para que vengas en familia te relajas todo tranquilo y hay una cerca de este lado bueno yo creo que la están viendo se ve bien está chido voy a grabar de aquel lado para que vean hay como un castillo wow se ve chido eh vamos por la cerca este tipo de lanchas esta en el parque no estoy seguro pero creo que es en el Narrow Recreation está eh bueno en otro en un video anterior había ido para allá son de este estilo parecido se parece mucho al parque creo que así se llama es también cerca de ahí de no sé si está por no 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 tan tan bastante de sprint no pero como que más más para abajo está también grande el parque tal vez no le llegue a este pero está bien y de aquí al lado vamos a ver que hay por allá son juegos son juegos creo parecen juegos parece como si hubiera abandonado dulces los tradicionales que hay en México y varias cosas si son juegos de los corneños en la 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 ula por ejemplo la lancha de remos de 2 personas fila bueno estas aqui si sirven lancha dice que para 4 personas fila 2.100 pesos a ver muestran la luz aqui a mi 2 personas fila 1.60 estan mas precios accesibles todavia bueno esta bien para que tengas un rato y no te divierdas para aca no se que onda lo voy a grabar de este lado para que vean mas ese castillo ese no me imagino ese no es el castillo de chapotepec no se que onda se si pues bueno tambien es lo mismo aqui se hace mejor, aqui le voy a hacer una toma mejor chequen esta bueno parece un castillo como museo tambien vamos a ver si alcanza de ir para alla le voy a meter un zone despacio le voy a meter mas no se ve mucha gente que anda por ahi pero este lado hay mas lanchas no se si sirvan como ahi pueden ver todo eso bueno fumar bla 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 esta bien no les voy a poder hacer un reportaje ando bien pero esta nublado saben que a mi no me gustan para nada los días nublados nada 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 dice caso del lago hay personas a ver son hay hasta personas como de 5 por botecillo la fuente esa se ve chido para una foto despues espero tomar unas fotos para alla la verdad no fue tan grande el lago esta el que será abarcaras 200 metros quizas y un creo que es un patillo por ahi veanlo igual como ah como estilo como el parque el que tambien hay ah patos asi bueno les sigo grabando ya me creo que ya dio como 20 minutos dice que hay baños eh museo nacional de historia parece que hay como puede ser ah puestos ahi de comida de ese lado no se si sean los baños esos muchas bebidas ahi afuera por cierto que no comi quiero ir a comer aqui hay mas puestos pero como de cachuchas papitas ahi esta un telefono todavia existen estos y todavia hay mas camino para alla hay mas puestos todavia para alla ahi 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 miren este chistos tamarindos papas chicharrones preparados estoy buscando el zoologico y dice que hay unas grutas no se que grutas lamentablemente no voy a poder ir a muchos lagos por por el por los días que voy a estar aqui esto es lo malo pero para alla todo se ve grande eh ahi tiene un buen camino para alla todavia bastante largo y de aqui lado tambien esta o por aca esta como parte o otro lago esta esta chido que vean esto es como una tabla de pues abajo debe tener un micro concreto o es no como metal alla hay que estar acercado posiblemente allá esta el zoologico porque según esta junto castillo es una zona bueno chaputepec no se si esta como todo el parque adentro es que esta el castillo de chaputepec y esta el zoologico eso fue lo que me dijeron esta bolo esta de chingona pero una foto estaria muy muy chingona chingona me tengo que tomar a huevo una foto si de recuerdo si pero vamos a ver si la tomo saliera mejor de arriba o me la tomo de aqui de abajo porque se ve se ve bien por eso un policia ah pero se ve bien aqui para que vengas a correr la verdad que esta esta tambien bien muy muy entretenido la onda una foto aqui quedaria muy chingona me voy a dar la vuelta pero ahi todavia hay mas puestos de que lado y yo vengo como de aquel lado pero todo desde ahi y de la vuelta asi y toda sigue por alla tengo una foto una foto déjenme ver una foto como posiblemente aqui este fondo me gusto o desde abajo tengo que buscar un angulo chingon porque no se las personas que les gusta tomarse fotos a lo puro pendejo foto tras foto y foto no asi no cada foto que este chingona y de recuerdo mamalona ya creo que estan unos agasajando se ven por alla si si se ven voy a cortar no pude con tanta calma por lo del trabajo entonces no se que tanto lo voy a estar grabando no se si mas tarde no voy a grabar a ver que onda hay muchos hay muchos muchísimos puestos yo creo que mas de 50 no les exagero muchísimos dice busque de chocotepec trabajando por el beneficio de todos área en la ubicacion gracias por su comprension hay varios pero todavía no como que todavía no llega la gente para estar vendiendo hasta allá me raje con el tripie y todavía por alla se acercado donde esta esa casa no se de que la blanca que les estaba checando ahorita y de aquel lado como que estan construyendo algo como que se ve se ve esta muy chingon eh lastima el día que esta nublado pero creo que voy a hacer una parada de comer porque tal vez por eso ando algo bajoneado no 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 el zoologico es para aca para alla no se que ronde ya esta otro camino esta a ser bastante grande ok ok entonces vamos por aqui derecha a ver que que onda carriolas rentanos de carriolas si es que esta en este lado esta bordeado no tengo ni idea que sea ahi me gusta mucho ese estilo pero chivo aqui esta parte de mexico es muy colonial me encanta mucho eso es una catedral enorme mas que la de guadalajara zamora mucho mas vamos a conocer los insectos caminamos exámenos he caminado como media hora se aparece que aqui esta el zoologico por aqui muchísimos arboles un chingon creo que hasta ahorita no conozco un parque Y bueno, como de este estilo, más chido que escena, exceptuando a Yosemite Park, porque ese es otro nivel. La mochila no va a ser sobre la opción de las guardas, bolsas, mochilas y alimentos, se quedan desesperados. Dice que sirve una zampa de material oficial, un bosque, un bosque. Sí, vamos a ver si se puede. No se dice, pero con la ciudad de venta se ha hecho una venta de comida, bla, bla, bla. Déjenme ver qué hago. Ah, bueno, por fin ya salí. Ah, no se me hizo tan grande, está grande, pero algo normal. Para mí no le llega el de Guadalajara. Está bonito, eso sí. Es bonito, pero en la extensión creo que no le llega. Falta más variedad, fue lo que le noté. Hay una parte donde no se puede entrar, pues malo también. Le falta un safari. Bueno, ahora sí tengo que ir a comer. Bueno, voy a recoger primero mi trepida, antes de que se me volvide. Y me empiezo a comer, me empiezo a comer unos tacos, algo de esto. Es lo que más me gusta. Con qué se hace, a ver, chingar. Espero que por aquí vayan. Si no, a ver qué hay. Oh, le voy a preguntar sobre el... Bueno, no creo que alcance a ir ahorita al casillo de Chaputete. Bueno, creo de aquí, a ver dónde más me voy. Y sigo esperando la llamada, no me habla. Pero en fin. Ya está algo solo. Si está soleado, lo que pasa es que como hay muchos árboles, posiblemente no sea por eso. Y pues allá menos, menos entran los rayos del sol por tanto árbol que hay. Tatoajes para pareja, pareja. Allá hay más juegos, casa... Oh, de los espejos. Estaría bien ir a checarla. Me gusta esa casa de los espejos. Mitos y leyendas. Espejos. El que quiero ir es al de Ripa. Ah, pero creo que tampoco no voy a poder hacer un reportaje, pero de menos estar grabando un rato ahí. Pero como voy a ir a Guadalajara, igual. Y allá sí tengo quien me ayude para el reportaje. Entonces igual me reservo aquí. Dependiendo del costo, igual voy aquí, igual no voy. Vamos a ver qué pasa. Vean, les voy a mostrar de qué lado. Para que vean qué rollo. Está muy chingón aquí. Sí está grande. Está bastante grande, no sé qué tan grande. Este tiene una buena extensión. Este es muy parecido al bosque de Jiquilpan, pero... El bosque no le llega aquí. Tipo también Alameda, Pajacuarán, un estilo. Pero este es mucho más grande. Sin contar el zoológico. Ahora creo que voy a hacer para acá. Y a recoger mis cosas y ahorita... A ver dónde le han puesto algo para comer. Canza de lago, dice. No, no. Aquí otra cosa me habían recomendado. Bueno, ahorita voy a preguntar sobre eso. A ver qué es. Está chido. Voy a apagarlo por un rato. Qué onda. El último día que voy a estar aquí en México. Estamos aquí en el templo mayor. Frente de este lado tengo a la catedral. Les voy a mostrar un poco de esto. De aquel lado también está el zócalo, al lado derecho. Algo arqueológico de tantos años que tiene. Les recuerdo que es la primera vez que vengo al DF. Nunca había venido. Y me estaba quedando en el Hostal Amigos Suites. Como unos tres cuadras de aquí. ¿De qué lado está el zócalo? En medio. Donde dice viva. Entre ahí y esta de la catedral está enorme. Toda esta parte y toda tiene hasta la parte de allá. Donde está esta bandera y toda abarca bastante para allá. No es que ahorita no hay acceso para entrar a este lado. Cerraron. Y por allá pueden ver una figura de qué lado. Y la maquita de cómo era antes. Ahí. Y la otra de qué lado. Bueno, no se alcanza a ver. Ahorita no hay acceso. No sé por qué. Posiblemente por el temblor. No sé si están construyendo algo. ¿De qué lado? No sé qué sea. Bueno, pues a ver cuándo me doy otra vuelta. No sé si venga en diciembre o para marzo del 2018. Y para hacerles más reportajes, más dados que me faltaron. No pude hacer mucho. Solamente el video de Chaputepec zoológico. Y a ver qué más onda. Me voy de aquí para el Estado de México. De Estado de México a varios lados más. A ver si al rato subo el video o mañana. No sé si de aquí también vaya para Icutín. Quería hacerles algo más por allá. Pero a ver qué rollo. Otro reportaje por allá en el volcán. Y vamos a ver qué onda. A ver ahorita qué más les grabo. Es que a ver si nos vemos al ratón.